El libro de la sabiduría Cuando un profundo silencio envolvía todas las cosas, y la noche estaba a la mitad de su camino, tu palabra poderosa Señor, como implacable guerrero, se lanzó desde tu trono real del cielo, hacia la región condenada al exterminio, blandiendo como espada tu decreto irrevocable, sembró la muerte por donde quiera, tocaba el cielo con la mano, y al mismo tiempo pisaba la tierra, la creación entera, obediente a tus órdenes, actuó de manera diversa a su modo de proceder, para librar a tus hijos de todo daño, una nube con su oscuridad, protegió el campamento israelita, y donde antes había agua, surgió la tierra firme, en el mar rojo apareció un camino despejado, y en las olas impetuosas, una verde llanura, por ahí, protegido por tu mano, pasó todo el pueblo mientras contemplaba tus prodigios admirables, corrían como potros y brincaban como corderos, dándote gracias, Señor, por haberlos liberado. Recordad las maravillas que hizo el Señor Cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas, gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recordad las maravillas que hizo el Señor Hirió de muerte a los primogénitos del país, primicias de su virilidad. Sacó a su pueblo cargado de oro y plata, entre sus tribos nadie tropezaba. Recordad las maravillas que hizo el Señor Porque se acordaba de la palabra sagrada que había dado a su siervo Abraham. Sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con gritos de triunfo. Recordad las maravillas que hizo el Señor Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar siempre, sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle, hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se negó. Pero después se dijo, aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia. No vaya a acabar pegándome en la cara. Y el Señor añadió, fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche, o les dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre encontrará esta fe en la tierra.